Los días de sol van en aumento y en la calle, en el auto, de vacaciones o en la oficina se vuelve más complicado ver claramente. Aparecen entonces en nuestros rostros unos artículos a los que estamos ya muy acostumbrados, las gafas de sol. Estos lentes oscuros han acompañado a hombres y a mujeres por casi mil años. Aparecieron como lentes ahumados en el siglo XII en China y en aquel entonces su objetivo no era proteger la vista, sino que era utilizado por jueces para ocultar sus expresiones faciales y oculares. Esto como reflejo de su imparcialidad al momento de impartir justicia. Hoy su uso está tan extendido que muchos las usan no solo para ver mejor en los días soleados, sino también como un artículo de moda, un toque de elegancia o un complemento para resaltar nuestro rostro. No obstante, la ubicación de nuestro país en el planeta hace que los rayos de sol caigan perpendicularmente sobre nosotros y que las gafas de sol se conviertan en un accesorio de uso obligatorio para cuidar nuestra salud. La radiación en el ecuador es muy alta. Los ultravioletas están sobre los niveles normales que debemos recibir. Entonces el protegerse con gafas, no solamente en épocas del verano, sino durante todo el año, es importante. Los humanos no podemos distinguir a simple vista la luz ultravioleta. Pero al estar siempre presente en los rayos solares, puede causar quemaduras y daños muy serios en el interior y en el exterior de nuestros ojos. Aquí por la altura tenemos mucho más patologías, sobre todo por ejemplo los terígenos, la que la gente llama la carnosidad. Y hay lesiones que estamos comenzando a ver. La neoplasia intrepiterial escamosa es un tipo de cáncer superficial a nivel de la córnea y de la conjuntiva que estamos viendo. A Bárbara Samper le empezó a afectar mucho la luz hace nueve años. No imaginó que detrás de una molestia tan simple, estuviera la posibilidad de sufrir una enfermedad tan seria como el cáncer. La paciente vino con una lesión en la córnea que era sospechosa de una neoplasia, que es un cáncer superficial. Ella tenía exposiciones, es una persona de piel clara, hace deportes, se expone mucho al sol, entonces la lesión era producida posiblemente por la radiación. Y el tratamiento fue con cirugía y fue también con tratamiento tópico con interferón. Ahora está muy bien, la lesión ya no está, pero igual tiene un ojo seco que hay que estarlo tratando. Me molesta muchísimo la luz, entonces siempre uso gafas y ahora después de haberme recuperado igual sí me quedé súper sensible al sol y a la luz. Necesito estar con gafas inclusive dentro de sitios cuando hay luz blanca, por ejemplo. Tengo varias para hacer deporte, para unas no tan claras, unas más oscuras. Voy cambiando, de hecho en mi cartera llevo dos o tres pares siempre. Cuando no, lentes, lentes que también me protegen de la luz. Escoger unos lentes de sol para evitar problemas en los ojos no es una decisión que esté basada únicamente en la estética. Las gafas ideales para cada persona se definen de acuerdo a las actividades que realice en la rutina diaria, deporte, trabajo en la oficina o conducir un auto. Una gafa ideal es una gafa que sea amplia y que sea un poco más curva, porque protege más de la radiación periférica. Aparte que van a proteger los anexos oculares como párpados, la piel de los párpados que es bastante delicada a la radiación ultravioleta. El color gris es un color que no distorsiona el color natural de los objetos y es bastante cómoda para la conducción también. Tenemos aquí una gafa espejada. Es una gafa que se suele utilizar especialmente en nieve porque refleja la luz, en la nieve o en el mar. Tenemos estas gafas que son para alta montaña que vienen con protecciones laterales, por ejemplo. Si tú quieres mayor protección, deberías buscar una gafa que tenga una patita un poco más amplia, más ancha. Tenemos gafas de coloración marrón, café. Nos mejora un poquito el contraste, dándonos una visión bastante natural y cómoda. Aquí tenemos una lente de categoría cero. Casi no tiene color. Es casi transparente, pero viene con filtro para la radiación ultravioleta. Es decir, esta gafa podría ser utilizada inclusive en interiores. Podemos revisar en esta máquina el nivel de radiación que pasa a través de ellos. Bueno, lo que se aspira es que sea hasta máximo un 5 por ciento. Aquí nos da el porcentaje de radiación que pasa. Es decir, que el 95 por ciento de la radiación ultravioleta está siendo detenida por el lente. Entonces, eso quiere decir que no depende de la coloración de la gafa la protección, sino realmente de que tenga el filtro para la radiación ultravioleta. En nuestro país, los lentes de armazón y los de contacto también deberían contar con filtro UV. Hay que tener mucho cuidado con nuestra elección de gafas. Si usamos unas muy oscuras y sin protección UV, en realidad hacemos más daño a nuestros ojos que si no lleváramos nada puesto. Muchísimas gafas de las que venden por fuera, en la calle, no vienen con filtro para la radiación ultravioleta. Entonces, lo que sucede es que al tener mayor oscurecimiento los ojos, las pupilas se dilatan y permiten que el paso de la radiación ultravioleta sea mayor, provocando lógicamente mayores daños en la parte interna del ojo. ¿Qué pasa con las personas que van a la playa? En la playa tenemos el reflejo del agua, que también aumenta la radiación hacia el ojo. La gente que va a la playa debe usar gorra y debe usar gafas, y sobre todo en las horas de alta radiación. La radiación es mucho más alta en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, en ese horario, sí, la gente que sale al sol o se expone, debería usar gafas. El color de nuestros ojos también determina la cantidad de luz ultravioleta que entra a través de la pupila. Los tonos más claros de iris son más propensos a desarrollar enfermedades. Sin embargo, hay un grupo que es aún más vulnerable. Los niños tienen las pupilas más grandes y sus medios transparentes, o sea, y los medios internos son más claros. Entonces, hay mayor paso de radiación. Entonces, esa exposición a futuro va a provocar algún problema. De acuerdo a los estudios, el 80% de la radiación total que tú recibes, la recibes hasta los 18 años. Y el 20% el resto de tu vida. Entonces, sí es importante que especialmente los niños y los jóvenes se protejan, porque son los niños que están en la calle, en el parque, y ellos no tienen ninguna protección. La exposición a la radiación ultravioleta es acumulativa. Es decir, que los problemas no se van a ver muy tempranamente, sino posteriormente. ¡Suscríbete al canal!